John, pero además de estas medidas, hoy siguieron los homenajes para los niños Daniel Steven Duque e Ivana Salomé Rangel, asesinados vilmente. ¿Cómo transcurrieron las horas, las tristes horas hoy en Arborizadora Alta? Sí, Patricia, mire, pues es que realmente va a ser muy difícil que la comunidad de Arborizadora Alta se pueda reponer a la pérdida de estos dos pequeños, de Daniel y de Salomé. Por eso los homenajes son constantes. Hoy, por ejemplo, el epicentro de los homenajes fue el Colegio Manuel Elquim Patarroyo, sitio a donde diariamente acudían estos dos niños a recibir sus clases. Allí en medio del homenaje de sus compañeros recordaron a Salomé como una de sus compañeras más aplicadas, más entusiastas, más disciplinadas, pero sobre todo más alegres. Esa alegría es la que según sus compañeros y sus profesores van a extrañar cada día al interior de las aulas de clases. ¡Queremos más! ¡Queremos más! Las voces se unieron en el colegio Manuel Elquim Patarroyo y el reclamo fue en contra del acto que los dejó sin una de sus compañeras, Ivana Salomé. Es un mensaje para la paz, para que no, digamos, estos ataques terroristas que no vuelvan a pasar en estas situaciones. A Salomé la recuerdan por su dedicación a los deberes escolares y por su solidaridad. El salón 102B se siente la ausencia. Los niños tienen que ser excluidos de la guerra. Por Salomé, es el grito de solidaridad de sus pequeños compañeros. ¡No queremos ser escuchados! Los padres de Ivana Salomé inician el doloroso e inexplicable camino de la ausencia, sin sonrisas, abrazos ni tardes de colegio.